Para ti mi alma Yo nunca quise a nadie Más te amo a ti Hoy te vas, me dejas llorando Sin tu amor no podría vivir Porque tú eres mi alma y mi vida, mi cielo Eres mi música, mi inspiración Siempre esperaste mi dolor, el consuelo Sin ti mi vida, yo nada soy, soy Te estoy cantando con el corazón Oye que lindo Te estoy cantando con el corazón Yo nunca quise a nadie Más te amo a ti Hoy te vas, me dejas llorando Sin tu amor no podría vivir Porque tú eres mi alma y mi vida, mi cielo Eres mi música, mi inspiración Siempre esperaste mi dolor, el consuelo Sin ti mi vida, yo nada soy, soy Para la nueva generación Acá para allá Y sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!